Ya ves, al final del día, lo único que sabes a ciencia cierta, lo único con lo que siempre puedes contar en este mundo, es con que no se tiene ni puta idea de lo que puede pasar. Seguro que esta mañana cuando te estabas atando los cordones de los zapatos, ni se te ocurrió pensar en la posibilidad de que al final del día, de este día, esos mismos cordones los iba a desatar un empleado de la oficina del forense. ¿Tengo razón? Tengo razón. Me levanto de la cama y es que es otro día más, levanto la persiana, la lluvia golpea fuerte el cristal y es que no hay mal que por bien no venga, excepto la guerra y no tener papel en la cartera. El mayor de mis problemas será cuando la tierra deje de girar y ya no me quede en botellas, embotellado en esta psicodelia, vida paralela al infierno donde ya solo importa la corteza. La vida es bella y que mi rap es al bien, si no te gusta como lo hago pues denúnciame. Ya ves, a velas hay las ocasional con velas, dadme un boli, un papel y con ellos clavaré mi escuela. Sin más, diciendo verdad, acabaremos con las ansias de la no libertad. Con calidad para expresarme, debo desquitarme, debo concentrarme pa' después no despistarme. Es el socket de nación, controlando las palabras, vigilando acentuación, adicción al hip hop. Desde que me pico con su aguijón, ahora tiro yo, ahora tira. ¿Quién? Para mí es suficiente, tener conmigo a los míos y a mi gente. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente, tener conmigo a los míos y a mi gente. Para mí es suficiente. Socket MC, Gantyago el Tour 2005, Nero. Cuenta los pasos que me quedan por recorrer diariamente, en esta sprint de galgos, importa el cuándo y no el don del que diga que no vivo así es porque no me conoce. Miro desde otro enfoque, aunque a veces con la pared choque más R, he surgido igual que el ave Fénix. No quiero primeros puestos, no quiero ni con trofeos, solo discurrir, pensar, para dar con el verso certero. En cada momento, en cada situación, socket MC, grapando con fuerza al micrófono. Yo, Gantyago. Es lo que hay, es lo que hay. Gantyago, Gantyago, es lo que hay. Dame más de esa rama y préndele fuego de mis males consuelo hasta el séptimo cielo. Alzo el vuelo y desde aquí se avista a la gente pasar con prisa, escudriñando cada cara para encontrar mi poetisa. En este jodido planeta de mentes sumisas y es que no consigo amoldarme, compro papel de 50 porque al estanco llego tarde. Soy un desastre, ¿qué le vamos a hacer? Es normal que ofrece, soy el socket jodá, acompañado por DJ La S. En este jodido planeta. ¡Gantyago, Gantyago! ¡Gantyago, Gantyago, Gantyago! ¡Gantyago, Gantyago! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Para mí es suficiente Vener conmigo a los míos y a mi gente Para mí es suficiente Para mí es suficiente Para mí es suficiente Vener conmigo a los míos y a mi gente Para mí es suficiente GANJA GANJA Es lo que hay, es lo que hay Ganja, ganja, es lo que hay So que hacemos sí, con la Rubin No hay fallo, 2006, vale chao DJ Zepo Toto hielo